Los tiempos marcando están Palabras proféticas mil Hablaron tiempos mar Los santos varones de Dios Señales se ven sin fin La iglesia llevada será A reunirse irá Con Cristo el Esposo de amor Los cielos testigos serán Cuando Cristo venga Como Rey mi Rey será Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia siempre estará Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y alegre con Él estaré La ciencia avanzando está Señales se ven por doquier La guerra siendo está Consigna del hombre tenaz Las grandes ciudades ya Cayeron presa del terror Un terremoto después Presagio de un gran esplendor Pues Cristo muy pronto vendrá Amigo que oyendo está Pues Cristo muy pronto vendrá Salvarte no podrás Gozando de un mundo jugás La mano de Cristo está La mano de Cristo está Tocándote a tu corazón Entrégale tu amor Confiésale tu condición Y oveja salvada será Cuando Cristo venga Como Rey mi Rey será Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia siempre estará Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y alegre con Él estaré Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y alegre con Él estaré Oh, qué gloriosa visión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!